Nuestros cocineros se reencuentran con el exárbitro Iturralde, que ya tiene el silbato preparado y las tarjetas. Han quedado en quejana y cualquier cosa puede pasar. Me quedo la camiseta con muy bien que el coño. Abdominales, eh. Atleti, os veo un poquito. Venga, venga, vamos a dejarnos de chorradas. Lo que me va a costar es un montón de clientes esto a mí. Vamos a dejarnos de chorradas. Buenas tardes. Vamos a jugar a fútbol, que sabéis, eh. Y tranquilitos. Vamos a ayudarnos. Sabéis que yo hablo mucho. Vamos a ayudarnos. Vosotros jugáis si sabéis y yo ya arbitraré si sé. ¿Qué suele decir? ¿Y Iturralde? Uf, luego te diré, minuto uno. ¿Y Iturralde, Alde, Alde? Alde, Alde, Alde. Bueno, elige el de fuera. La Real, en este caso, jugamos a Samamés. Cara, cruz. Azul. Azul. Que sepáis que este es el derbi que nunca he pitado y siempre me hubiese gustado pitar. Elige el Atleti. Campo. Me dejo todo. Yo soy de Bilbao. De Bilbao, todo. Balón y todo. Todo. Todo para vosotros. Bien. ¿Sacáis? Suerte, Juan. Suerte, Juan. Ven aquí. Bailarín. Ven aquí. ¿Ha venido? Pa' allí. Pa' allí. Pa' allí. Pa' allí. Pa' allí. Tarjeta. Que ya diré yo cuándo es tarjeta, que se calle y dice, venga aquí, eh, menos risas. Que no me toque. Que somos vecinos, hombre, joder. Que hago setas también yo, hombre. Tócale, que lo odia. ¿Esto qué es, Luis? ¿Esto qué es? ¡Siga! ¡Se ríe! ¡Agárrale! Te tienes que dejar que te agarre. Los cojones me vas a agarrar. Que te la voy a clavar igual. Mi color favorito. Gracias. Gracias, me cago en ir. Ya estaba deseando porque... Sí, ahora voy. ¿Amurrio? Perfectamente. Dos, uno. ¡Venga, afición! ¡Afición! Bueno, Ramón, como siempre... Impresentable. Se escapa. Cocinero cojonudo, pero impresentable. Roja y en B, caerse en el banquillo como compañero, pum. No voy a promocionar. Bueno, punto uno. Ya que puedes salir del armario que ya no estás arbitrando. Pero cógela bien. Las coges con dos deditos. Cuidado. Yo cuido la mía. Pues yo la mía. Bueno, las vainas tú preferido. ¿Qué no comerías nunca? ¿Tienes fobias? No, fobias no tengo. Siempre me gusta probar de todo, pero lo que no me gusta mucho son los caracoles, las cosas que tienen... ¿Gelatina? Gelatina. Como en esa textura no me gusta. Pues tú eres un tío común. ¿Habrás probado por ahí? No, de todo. El primer partido que pide internacional, que fue una intertoto en Eslovenia, fuimos a un pueblo que es como aquí parecido, que está a las afueras y tal, y la carta no estaba ni en inglés ni en nada, estaba solo en esloveno. Y ahora, ¿qué pedimos? ¿Y ahora qué pedimos? Y el juez de línea coge y nos dice, pues lo más caro. Y así acertamos. Y dice, venga, ¿qué queréis? Pues tres de estos, de lo más caro. Y nos traen una bandeja, ancas de rana, con la forma de las ancas de rana y dices, me cago en amar. Paco Martínez Toria. Sí, eso es. En versión 2. Lo que estoy viendo es que tienes un tic. Sí, ¿no? Que siempre que hablas hacer es así. No sé, ¿se te ha quedado el tic ese tic? Igual hay tantas tarjetas a María sacar. No, el muelle. No sé, me estabas esperando en Eslovenia, en no sé qué. Tengo más desarrollado el brazo derecho, pero también de otras cosas igual. Sí, de cuando te llegan los jamones en Navidades, ¿no? De los clubs y tal, de coger, ¿no? No, no, no. ¿Eso no se ve? No, eso es lo mismo que dicen que en tu restaurante vendréis precocinado. Ah, igual. Igual. Anda rápido tú, ¿eh? No, digo, 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 digo. Mira, Ramón nos ha dejado colgados. Hay que levantar el país. Vamos a ir a cocinar. ¿Te apuntas? Hombre, hombre. Al hotel, restaurante Arcos de Quejana. Su chef Inma nos va a hacer algo típico de la zona. Sorpresa, sorpresa, como la Gemio. Sorpresa, sorpresa. Vas a ver que Ramón es un voluntario de la Cruz Roja comparado conmigo. Con un hombre como Iturralde, cualquier conversación se queda corta, pero el jabalí no puede esperar. No, el jabalí no es Ander. Es un jabalí de verdad, que es el protagonista del siguiente plato. Ha llegado el momento de comprobar a qué huele la cocina de estas casas, cuyas paredes hablan de historia. Máxima precaución, porque Iturralde y Ander salen de caza. Que nadie pierda detalle. Vamos a hacer un guisado de jabalí y le vamos a poner, lo primero que vamos a hacer es macerarlo. Lo estamos macerando. Macerar, poner algo la víspera o un par de días antes, para que se ablande. Con verdura, vino blanco o vinagre, un medio ácido siempre. Y un atado de hierbas aromáticas. O buque garni. Vale, eso es el jabalí. Este es el jabalí macerado. ¿Esta misma verdura? Esta verdura la vamos a escurrir y la verdura la vamos a utilizar para el guiso. Tú pomme a currar, si quieres. Vale. ¿Ponemos esta a pochar de mientras o cómo va? Sí, sí. Tenemos que escurrirlo. Hay que echar aceite aquí, ¿no? Hay que echar aceite, sí. Y las verduras. Y ahora la pregunta del inculto viene, ¿y por qué no en una sartén? Es mejor ahí, eso. Eso, luego vamos a añadir, ahora vamos a sofreír la carne y la vamos a añadir ahí. Y ahí es donde la vamos a hacer. Vale, vale. Vamos a sofreír la carne ya. Vale. Joder, qué dos mandones tengo hoy aquí. Echamos un poco de sal. Mister Tarjeta Roja. Estoy controlando. Y reparto estopa. Lo del buque garnier este me ha llegado al alma. Edu, huele a las hierbas. El buque garnier. El buque garnier, ¿no? Mira, no te huele a la ureni. Hostia, esto tiene que estar rico solo comerlo así. O sea, que con el jabalí que nos va a hacer Irma... Edu, eres de comer caza, ¿te gusta la caza? Sí. Sí. Aunque es un poco la carne un poco más fuerte, ¿no? Sí. Sí. Ya tienes. Le ves un poco torpe, ¿no? No, 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 te rías. Tú como en casa, si está torpe el chaval y se le dice. Pues la orquesta está completa ya. Ya está. Pues ahora que ya lo tenemos todo junto, añadimos el caldo de las verduras. ¿Qué le echas justo, Irma? ¿Cuando nada más pasar la carne o...? Sí, sí. Estos sonidos me relajan. Y ya está. Venga, chimpú. Eso. Magia. Papá, y ahora esperar. Irma. Esto ya está, ¿no? ¿Te has mirado? Vamos a mirar. ¡Pues la calma, tú! Se ha venido arriba. Lo has dicho, se ha venido arriba, Irma. Ramón, rajau, escaqueau, achantau. Te pierdes el javelet de Irma. Mira, tienes estilo. Si llegas a estar echando otro cacho, no me hubiera gustado. Me parece ideal lo que has echado. Como nos han traído unas setas esta mañana, pues hemos decidido ponerle una guarnición de setas. Estas son normales, no son alucinógenas ni nada, ¿no? No, no, son normales. Sí, saori. Sí, saori. Y ahora le vamos a poner unos pimientos que los asamos. Que yo iba a decir. Nos hacen la brasa, caseros, y llevaba dos horas pelando bandejas y bandejas. Sí, es verdad. Yo como soy el invitado, yo soy el invitado, Irma, ¿comprende? Esto no lo pueden hacer porque estos trabajan, yo soy invitado. Además, este es un parrillero nato, dice que en su choco... Joder, cojonudo. Yo ya. Cojonudo. Este sería nuestro plato de jabalí. Tuturalde, jauna. Me das el honor de... Cuidado, ¿eh? Que yo soy... Cuidado. Si está malo, te voy a decir, ¿eh? Porque a mí ya me han llamado de todo, es lo mismo lo que me llames tú. No me decís yo si está malo, te lo voy a decir y fuera. No, vale, no, yo no te voy a decir nada. Problema gordo, Irma. Tengo que ir a un reto ahora para ver qué platos me cocina el mejor. Y probando esto, yo creo que bastante tienen que hacer para superar esto. Eh, venid para aquí porque está cojonudo, ¿eh? Tengo que probar. Muy rico. Un molomón guiso, joder. ¿Notas las hierbas? Yo no soy tan profesional. Pero no notas. Sí, notas un sabor ahí. Como pimienta. Sí, eso es. Que te queda después, primero comes la carne y luego el sabor ese te queda. Rico, rico, ¿eh, Irma? No es país para sosos. Contentos pueden estar Iturralde y Ander de haber terminado entero su partido contra el jabalí. Ahora toca disfrutar la sobremesa de la mejor manera que sabemos, riendo y disfrutando. Me voy a dar un paseíto después del jabalí que me ha metido con Iturralde. Y a ver, un poquito de historia aquí. Buenos días, Padre Hipólito. ¿Qué tal está? Bien. ¿Me puede contar un poquito qué es lo que tengo detrás? Pues tienes un gran monumento, por lo pronto. Un monumento histórico, el más importante de Ayala. O sea, esta familia de Ayala era una familia poderosa. Era una familia importante con una gran influencia en toda la provincia de Álava y luego mucho en el reino de Castilla. Para tener un pueblo y todo y un valle a su nombre, ¿no? Un valle y algo más que el valle. Mucho más que el valle. Porque las encartaciones eran de ellos, el valle de Orozco era de ellos, el valle de Losa y de Mena en un tiempo fue de ellos también. Y luego la zona de la llanada de Álava, Salvatierra, también era. Y esto era una de sus casas. Esta era una de sus casas. ¿Le parece si vamos a verlo? Como quieras. Venga. Hipólito, ¿estos son los señores de Ayala o los condes o qué? Estos son algunos de los señores de Ayala. Este ya, por lo que se refiere a señores de Ayala, es el duvdécimo señor de Ayala. Y es este que se llamaba Pedro López de Ayala. Y normalmente se le conoce como canciller, que fue un título que le dio el rey Enrique III. Luego ya en la vida fue consejero de cuatro reyes de Castilla, consejero principal. Fue consejero también, que es un poco más raro, de dos reyes de Francia, de Carlos V y Carlos VI. Esto, en los primeros años del siglo XVIII, se une en el matrimonio con los Alba. Nuestra amiga la duquesa está por todos los lados. Bueno, el título de condes de Ayala, que era de estos de aquí, lo tiene la duquesa de Alba, entre otros. Hipólito, ¿esto parece el salón de los reyes? Parece, parece. Pero era un salón defensivo simplemente. Y arriba es la parte de las almenas, la parte que tú utilizaban como lugar de vigilancia, de defensa también, pero sobre todo de vigilancia. ¿Y esto se abre así, como en las películas? Sí. Bueno, montaje tenéis aquí, Hipólito. Padre, ¿desde aquí, con estas vistas, vigila usted todo? Se puede vigilar todo y se puede contemplar mucho también. Mi compañero Ramón estará haciendo de las suyas por ahí. ¡Ramón! Bueno, padre, un último favor le va a pedir. Dime. Rece mucho por mí hoy, que tengo un reto contra Ramón. Ya sabe, que tengo que cocinar y hoy tengo que convencer al juez Iturralde. Es que siempre sales perdiendo. Pues a ver si usted hace un milagro. Muchas gracias por todo. A ver si existe el milagro a vosotros por la visita. Venga, gracias. Ay, Ander, ¿quién te ha visto y quién te ve? Ahora pides que recen por ti. Antes de enfrentarse a su compañero en el reto final, quizás medite la estrategia a seguir. Es importante no caer en la trampa del fuera de juego que tanto le gusta a Ramón. El enfrentamiento promete, porque no ha habido partido arbitrado por Iturralde en el que no haya habido espectáculo. Y del mejor.